Rosmarie Tapia, escritora panameña, con 25 novelas publicadas. Deseo recomendarles el programa GO! de Javi Galue. Es profesor universitario en la Escuela de Negocios y consultor por 25 años, con una vasta experiencia profesional. Visiten su web www.javiergalue.com El programa GO! es un curso online, un programa de autoaprendizaje, donde podrás rentabilizar su profesión o su producto. El programa GO! cambia su mentalidad. Ya sé posible lo que en este momento usted piensa que es imposible, irse al mundo online. Es poner una academia o una tienda que está abierta 24 horas al día para todo el mundo, para todas las ciudades, que usted pueda llegar con la promoción de sus redes sociales y el Internet, que va a aprender a través del programa GO! Tener una página web y redes sociales ya no es suficiente. Necesita aplicar estrategias y métodos nuevos y efectivos para conseguir clientes por Internet. El aprendizaje es completo, desde nuevas ideas de negocio, presentación profesional de sus diferentes redes sociales y su página web. Les orienta cómo utilizarlas para que su negocio crezca o venda su producto. En cada clase hay un nuevo aprendizaje. Desde cómo hacer un guión de video, cómo presentarse ante las cámaras, nos enseña a escoger nuestro nicho, validarlo con estudio de mercado. En la clase de YouTube, nos enseña no sólo a presentarlo de una manera amigable y hermosa, sino a analizar las estadísticas, las palabras claves, a confeccionar las miniaturas, a editar los videos, con relación a las redes sociales desde el perfil hasta las publicaciones y cuáles son las redes sociales más importantes para dar a conocer su negocio. Los temas son variados y todos importantes para su aprendizaje. Con relación a la página web, nos orienta sobre los mejores hospedajes, la seguridad de tu web. Yo tengo desde hace 10 años una página web y no le tenía seguridad. A partir de la clase de Javier Galoé, contraté seguridad para mi página web. Y ahora cuando ustedes ponen www.rosetapia.com, no les sale página no segura. Nadie le gusta navegar en una página que no esté segura. Lo más importante es que las clases son amenas. Yo voy por la clase 120, la mitad más o menos del curso, y estoy feliz porque aprendo y me divierto. El profesor conecta con el estudiante y tú sientes que es tu amigo. Javi, lo llamamos los estudiantes. Lo puedes consultar y él te responde. Si piensas que es demasiado tarde, nunca es tarde. El momento es ahora. ¿Crees que aprendiste suficiente? Te falta mucho. Si quieres triunfar en el mundo online, el momento es ahora. El precio es razonable. Hazte la siguiente pregunta. ¿Cuánto te costaría poner una academia o una tienda y solo venderías en tu local? Imagínate que con el programa CO vas a cubrir todos los territorios a todas las horas. Vas a vender o vas a poder enseñar mientras duermes. El programa CO no tiene fronteras ni límite. Cómpralo.